Bueno, hoy, 4 de julio del año 2020, estamos disfrutando de San Bernardino, California. Día de la Independencia, el año 2020, estoy disfrutando con mi baby preciosa, un día más, con mi baby hermosa, hárate así para que se vea por allá. Hola a todos por allá en Costa Rica, muy pronto nos vamos a ir a visitar. Mi baby chula, mi chaparrita chula. Saludos, te acerque mucho ese carro. Hasta luego, Juan Enrique Mírez de bendiciones.